Shalom ubrajá, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es 13 de abril, día 1 del mes de Iyar, y día 16 en la cuenta del Omer. Hemos empezado a hablar sobre el versículo que dice Es decir, no redondearéis, no cortaréis las esquinas de vuestras cabezas hablando sobre el pelo, y particularmente sobre las peot. Bien, la continuación del versículo, la otra mitad dice Es decir, y no destruirás las esquinas de tu barba. ¿A qué hace referencia esto? Hashem nos prohibió afeitarnos con una cuchilla las esquinas de la barba, pasar directamente la lámina de un cuchillo por las esquinas de la barba. ¿Qué son estas esquinas de la barba? Bueno, hay una discusión muy grande entre todos los decisionarios en la barba. Por lo tanto, como conclusión, nosotros somos meticulosos de no pasar una navaja sobre el pelo de la cara, ni siquiera en ningún lado, ni siquiera por debajo, en la garganta, ni en el bigote. Bien, a pesar de que no sea exactamente la esquina, pero como no se sabe exactamente, no queda determinado, entonces en general no se pasa una cuchilla sobre la cara. Es una misma muy importante explicar al público en general esta alajá, porque hay muchas personas que no saben la gravedad de esta prohibición y continúan o se fijan, en realidad, en cuanto a lo que les dicen los anuncios, ese anuncio de esa maquinilla de afeitar tan suave y que tiene incluida loción y todo esto, bien, y bueno, parece atractivo, parece interesante, y entonces al final se acaban afeitando con una maquinilla de navaja y están incumpliendo esta prohibición. Y también toda mujer necesita convencer a su esposo y a sus hijos mayores de que no se equivoquen con esta prohibición y que no lleguen a pasar una navaja directamente o una cuchilla de afeitar directamente sobre la piel de la barba. Ahora, esta prohibición es únicamente cuando te estás afeitando con una hoja, con una cuchilla de afeitar. Sin embargo, cortar la barba con unas tijeras está permitido, recortar la barba, darle forma, que esté bonita, que esté bien arreglada. Incluso, podríamos llegar a decir que está permitido afeitar la barba con una máquina eléctrica. Pero de todas formas hay que tener mucho cuidado que sea una máquina que no apure demasiado y que no venga a arrancar el pelo de su raíz. Entonces, por eso tampoco hay que apretarla mucho sobre la cara para que no se lleguen a arrancar los pelos. Y a priori, si lo hace así, si se va a afeitar, tiene que hacerlo de tal manera que no quede la piel total y absolutamente lisa. Después de que hemos visto que hay varios problemas de alajá, cuando se pega demasiado la maquinilla de afeitar a la cara, entonces es importante saber que cada persona, cada hombre que sea temeroso del cielo, que deje por lo menos un poquito de pelo, de vello facial pegado, muy cortito, arreglado, y así va a poder salir de cualquier duda y también va a ganar la gran bendición que se obtiene a través de la barba, como dijimos que eran los canales para recibir una bendición espiritual. Y sobre él dice el versículo, o el dicho de nuestros sabios, en el Pirkei Avot, No mires el recipiente, sino lo que hay en él. Sin embargo, una persona que le cuesta tener pelo en la cara, y le cuesta mucho, o que por motivos de no generar un problema familiar con su esposa, tiene que afeitarse, entonces que lo haga con cuidado, sin pegar demasiado la máquina a su piel, o arreglándose la barba con unas tijeras. La forma más excelsa para poder afeitarse el vello facial, idealizar la piel de la cara, es con una mishra, es decir, con una crema, bien pasar una crema, y sin cuchillo. Y así de esa manera, la piel también va a estar lisa, y también se va a poder salvar uno de transgredir la prohibición de pasar la navaja sobre la piel. Hay algunos que dicen que según la opinión de Rabbenu Ha'ari, el Ariyakadosh, y los Mecubalim, y los sabios de la Kabbalah, no hay que tocar del todo la barba. Bien, así es como hacen algunas tradiciones, que desde que el niño empieza a tener vello facial, no toca su barba. Y aquella persona que puede hacerlo de esa manera, sabo alaberajá, pero no quiere decir que sea necesario hacerlo así, se puede tener barba arreglada, o se puede incluso no tener vello facial, mientras no se haya quitado la barba, de una forma que esté prohibida. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy, que tengamos jodeshtov, y me boraj, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.